Dentro del placar hay un saber espiritual después de tu ansiedad Si es que sos real lleva a tu niño a jugar antes de desfilar Siempre en el amor hay un poco de locura, tienes ya razón Hoy hay un menú, mucho prato y sed de luz debajo de esta cruz Manos para desnudar, tu alma en este tren artificial Ruda para desbocar, no sos aquello al mundo que esquivas Hace un mes sonrío Camino por el mismo frío y entro ese mismo es viral Déjame habitar en la poesía del animal que ve más allá de ser igual o ser viral Ya sé que qué es, mi alma puede extender si me feliz ahorita Ya 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 So give me love, give me love, give me love, give me love baby So give me love, give me love, give me love, give me love baby Just give me, give me love, give me love, give me love baby No te para ver por qué Give me love, give me love, give me love baby Just give me Give me love, give me love, give me love baby So give me love Give me love, give me love, give me love baby Just give Give me love, give me love, give me love baby